Las autoridades municipales de la Villa de Mitla invitan a la festividad de San Pedro y San Pablo Apóstol 2015, que dieron inicio este 19 de junio, pero que culminan el próximo martes 30 de junio. Dentro de las actividades se encuentra la Feria del Buñuelo en el centro de la población para este viernes 26 de junio. El día sábado 27, en punto de las 10.30 horas, se inaugurará la exposición de artesanías autóctonas, así como la audición de un quinteto de metales de Santa María Tlahuildoltepec Míjes y la tradicional Carrera de Caballos. Para el domingo 28 habrá torneos deportivos, la tradicional Calenda Floral, para el lunes 29 las Mañanitas a San Pedro y San Pablo Apóstol, exposiciones pictóricas en la Casa de la Cultura Municipal, concierto de música filarmónica y para el martes 30, así como en el resto de los días, misas eucarísticas, concursos de graffiti, skate, rap, entre otros. Gildardo Hernández Quero, cronista y promotor de la Villa de Mitla, así como Gilberto Juárez Ramos, oficial mayor del municipio, destacaron las bondades de esta fiesta y los invitan a visitar esta comunidad de los valles centrales de Oaxaca. Mitla no solamente es zona arqueológica, queremos que también el turismo tenga otras alternativas para visitar Mitla, que contamos con buenas instalaciones, hoteles y todo, para que el turismo inclusive se quede, por tal motivo estamos también preparando unas actividades de carácter cultural, donde puedan también estar ahí deleitándose para presenciar esto en la noche. Invitamos a todo el público en general que nos acompañe este 27 de junio, en punto de las 4 de la tarde, en nuestra comunidad de San Pablo de Mitla, para poder tener la segunda feria de Inmunuelo en nuestra comunidad que tradicionalmente tenemos. Sí, afortunadamente, gracias al apoyo que tenemos de la Secretaría de Turismo, iniciamos el proceso de la convocatoria que tiene el sector federal, iniciamos el proceso para poder lograr este pueblo mágico en nuestra comunidad, afortunadamente con todas las recomendaciones que nos dio la Secretaría de Turismo, los lineamientos que tiene para poder lograr serlo. Con imágenes de Mónica Martínez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.